Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA. Tenemos en la línea al delegado de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Isaac González Calderón. Le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta llamada. Sí, delegado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un saludo. ¿Qué tal, delegado? Muy buenas tardes. Pues mire, nos atrevimos a solicitarle esta llamada precisamente para profundizar un poco en este plan emergente, o plan más bien integral de acción para estudiar la situación que está ocurriendo en Salamanca. O sea, estos gases o malos olores, bueno, que todavía no se han categorizado como gases, pero sí malos olores que están percibiendo la población, está causándoles mareos, náuseas, incluso dolor de cabeza. Recibimos este comunicado y la verdad es que sí, nos llamó mucho la atención. Y pues bueno, finalmente lo que encuentre, entiendo, lo que encuentre este estudio, pues finalmente será materia de estudio y sobre todo de intervención para la Profepa. Este, es así, delegado, explíquenos un poquito más los alcances de este plan. Bueno, sí, mire, efectivamente desde el lunes pasado se comenzaron a difundir por los medios de comunicación algunas quejas en relación a malos olores allí en una escuela y una serie de situaciones. A partir de esa fecha, bueno, pues se ha comenzado a hacer una investigación y a todas las autoridades ambientales, tanto de nivel federal como estatal y municipal, bueno, pues por haber determinado cuál es la fuente de esa contaminación. Mire usted, todas las quejas que hay parece que le determinan como un presunto responsable a RIAMA, a la refinería. Eso, sí. Entonces, pero habría que tener todos los elementos con respecto a la investigación de determinar exactamente el contenido de estos gases y todo ese tipo de situaciones para ver y poder ya indagar exactamente quién es el responsable. Ahí quisiera preguntarle, perdón, perdón que lo interrumpa, precisamente, digo, me gustaría insistir en este tema porque cada vez que hay una contingencia ambiental todos los ojos ciudadanos voltean a ver a RIAMA, a la refinería Ingeniero M. Amor, que está en Salamanca. Y, pues bueno, Pemex en su estructura, bueno, siempre se ha mostrado un tanto cerrado, tiene sus propios órganos de control, sus propios órganos precisamente de análisis, ¿hay la suficiente comunicación y apertura con Pemex para poder revisar, investigar y dilucidar si realmente ellos son los que están causando estos malos olores y esta repercusión en la población? Bueno, mire, yo quiero aclararle primero que ya el tema de Pemex a partir de marzo de este año es responsabilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la ASEA, ¿sí? Correcto. Ellos son los únicos que tienen facultades y competencias para intervenir ahí con Pemex. Hasta antes de que funcionara esta agencia era responsabilidad de la Profepa. Si en este momento fuera responsabilidad de nosotros, nosotros ya hubiéramos ido a Pemex a indagar y checar cómo están las situaciones. Por allí dicen que alguna caldera que echaron a andar, eso es lo que dice la gente, a mí no me consta, puede haber sido la que esté ocasionando esto, pero estamos impedidos mientras no intervenga la ASEA. Entonces, bueno, la verdad es que a todos los niveles estamos preocupados. Hubo una reunión extraordinaria del Comité Técnico de Contingencia Ambiental y Atmosférica de Salamanca donde obviamente participó con su presencia la Profepa a través de un inspector calificado y donde se determinó que ahorita todos los trabajos se van a hacer para poder determinar cada quien en nuestras áreas y facultades y competencias cuál es la fuente de contaminación. Nada más que hasta donde yo estoy entendido en esa reunión, pues no había nadie de la ASEA porque entre algunos de los acuerdos que hubo por ahí en esta reunión, según me lo comunicaron la gente que yo envíe y lo que da cuenta la prensa, está pedir a la ASEA que intervenga. Esta ha sido una petición que se ha hecho en repetidas ocasiones, tomando en cuenta, por ejemplo, que el Estado de Guanajuato es uno de los que tiene más altos índices de tomas clandestinas y problemas de contaminación precisamente por el derrame de hidrocarburos en estas famosas tomas clandestinas y esos son temas ya que están en la competencia de la ASEA y bueno, pues no tiene aquí alguna oficina en el Estado de Guanajuato, que yo sepa no tiene oficinas en ningún Estado. Los únicos datos que tengo yo es que es una estructura que está establecida en la Ciudad de México, en el Distrito Federal y bueno, pues por ahí puede ser un poquito el tema. Si fuera alguna otra industria la que estuviera generando esto y esos residuos fueran peligrosos, que es donde actúa la Profepa, allí actuaríamos nosotros inmediatamente. Si fueran de manejo especial, pues actúa la PAOT. Si fuera otro tipo de situaciones, pudiera corresponder a la competencia de las autoridades municipales. Y aquí lo importante es sumarnos todos, si nos ocupa esta situación, sin embargo, necesitamos tener todos los elementos. Tengo entendido que hasta en el transcurso de una semana tendremos más información técnica que nos puedan deducir de dónde viene esto, pero sin embargo el clamor y los rumores, pues es responsabilizar a Pemex de esta situación, yo no lo podría afirmar, no tengo la certeza de que así sea. Entonces, mientras no tengamos esos elementos, pues estaremos pendientes de la investigación, tenemos por ahí la presencia. Si nos acaba de llegar la primera denuncia directa a nosotros aquí a la Profepa, el día de hoy precisamente, sí, tenemos la primera renuncia, pero ellos ya han estado presentando denuncias ante el Instituto de Ecología, ante una serie de autoridades, y desde que nosotros lo vimos en la prensa, pues ya lo tomamos como una denuncia que la tomamos a través de los medios de comunicación, pero en particular, sí, la primera denuncia formal ya ante Profepa, nos acaba de llegar el día de hoy, la estamos recibiendo, independientemente de eso, pues ya estamos en el tema. En cuanto tengamos información, pues lo daremos a conocer. Correcto. ¿En qué lugar, perdón, delegado, en qué lugar se denunció este nuevo caso de malos olores? Mire, lo están denunciando ante la Profepa, lo acabo de recibir, tengo ahorita aquí en mis manos, a las 13.19, acaba de llegar la denuncia, ya la tengo yo aquí en mi escritorio, y está hablando precisamente sobre la contaminación desde el lunes y el olor muy molesto, como a cebolla podrida, etcétera, etcétera. ¿Pero no le determinan ahí más o menos en qué zona de la ciudad se detectó esto? No, no me dice aquí exactamente, mire, pues está un poquito aquí, no, no, no determina, pero lo que sí dice, que las dependencias que hagan su trabajo, Pemex es el mayor ingreso de la ciudad, pero nos está consumiendo la salud a pasos agigantados, eso es lo que ponen allí al final. En términos generales, le repito, la gente dice y responsabiliza a Pemex, no lo podemos nosotros decir directamente hasta que no tengamos todos los elementos de la investigación, no podríamos hacer una afirmación de que hay una contaminación, de que existe una fuente de la contaminación, la existe, pero cuál es usted que es una contaminación en el aire, en la atmósfera, es por olores, para determinar exactamente de dónde están saliendo, ese es el proceso de investigación que se está dando. Algunos refieren, y yo lo he visto en las notas de periódico, que hay una nube, que se ve allí por Pemex, etcétera, etcétera, pero pues tomemos en cuenta también los vientos dominantes, hay muchos factores que... Sí, claro. ...con consideración, y no es la primera vez que ocurre esto en Salamanca, en otras ocasiones ya ha ocurrido, en muchas ocasiones sí ha sido Riyama la responsable, incluso cuando estábamos nosotros a cargo de ver la cuestión de los hidrocarburos, pero ahora le corresponde a la ASEA. Si el resultado de la investigación da que es por parte de Riyama, la única autoridad que va a poder intervenir y participar va a ser exactamente la ASEA. Por aquí nos manda incluso hasta una foto la persona que presenta la denuncia, y aquí se ve una enorme nube, nube aquí la sacan aquí al nivel de donde está la cancha del Molinico, una cancha, no hace bien la cancha de Pemex, de la sección 24, aquí se ve las tribunas, y se ve una persona corriendo, y se ve ahí una enorme nube por esa zona. Ya ve usted que en el tiempo de invierno también tenemos un poquito de inversión térmica y ese tipo de situaciones, y se incrementan estas acciones. Pues es lo que le podría yo decir. Correcto, entonces nada más recapitulando y para que nuestra audiencia entienda más o menos lo que va a ocurrir en estos días, el comité técnico que entiendo está conformado por finalmente los tres niveles de gobierno, las instancias que se encargan de la protección del ambiente, estarán revisando y analizando de dónde viene este olor hasta el momento tóxico, está provocando molestias en la población, estarán revisando, y en caso de que resulte que RIAMA está provocándolo, en ese momento el comité técnico pedirá la intervención de la ASEA. Así es, así es. Si ese fuera el caso, si una vez que se indague y se determine, ya con cierta certidumbre, cuál es la fuente de esta contaminación, y ya es RIAMA, la refinería, pues entonces tendremos que pedir, se tendrá que pedir la intervención de la ASEA para los efectos correspondientes. ¿Si la ASEA no puede intervenir también en este proceso de investigación? Pues debería. ¿Usted llamaría al comité técnico que lo integrara? Yo creo, bueno, ya la petición, y de hecho desde hace tiempo, incluso la petición muy directa del presidente Salamanca, es que hubiera presencia de la ASEA aquí en el estado, y concretamente en Salamanca, que es la parte de los hidrocarburos, y bueno, por toda esa zona que son las tomas clandestinas y demás, pero la ASEA, hasta donde yo sé, no tiene personal en los estados, es una estructura directiva que está a nivel del Distrito Federal, nosotros les entregamos expedientes, etcétera, etcétera, en base a su creación, pero bueno, este es un tema, pues que seguramente la ASEA ya debería estar participando, incluso debería haber participado seguramente en esta reunión extraordinaria del comité técnico para analizar esta problemática, ¿verdad?, para que ellos en sí ya estuvieran revisando Pemex para ver si por allí está el origen de la situación y del problema, pero nosotros ahorita ya no tenemos facultades para entrar, ya no podemos entrar, en el momento en que estamos nosotros en facultades, pues una orden de inspección y ahora ya y vamos, pero ahorita tendría que ser el personal de profeta acreditado por la ASEA, en todo caso para que pudieran entrar, y bueno, pues eso no está ahorita dado. Correcto. Y bueno, mucho ayudar a este proceso de investigación, las denuncias de la ciudadanía, entiendo que se ha habilitado también el 066 a nivel municipal para recibir también este tipo de denuncias, digo, creo que eso ayudará finalmente para ver de qué tamaño es este problema, ¿no? Claro, no, pues es un tamaño digno de tomarse en cuenta y desde luego, pues que la denuncia ayuda. Nosotros en Profepa, pues precisamente actuamos en base a la denuncia, a un programa operativo anual, pero básicamente nuestra actividad es en base a las denuncias y esas denuncias, pues nos dan los elementos, nos dan los datos y demás para poder hilarar, pues, los diferentes problemas de contaminación. Todos en los que hoy tenemos la facultad, que es en materia federal, pero ya excluido, repito, lo referente a hidrocarburos, porque de acuerdo a la nueva ley, ya la ASEA es la que se encarga de eso. Correcto. Pues bien, delegado, le agradezco muchísimo su disposición para tomar esta llamada. Estaremos en contacto y al pendiente, sobre todo, pues, por el bien finalmente de la ciudadanía de Salamanca, que, digo, no obstante, estar ya acostumbrados y habituados a convivir con la refinería, pues también merecen una atención especial precisamente por la presencia industrial que hay en esa zona, ¿no? Claro, sí, definitivamente, y aquí estamos hablando de contaminación, de salud y más, entonces, pues sí es un tema de primer orden en importancia, así es. Perfecto. Pues bien, él es el delegado Isaac González Calderón, lo tuvimos vía telefónica en la revista de La Una. Le agradezco mucho, delegado. En todas sus órdenes y un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Vamos a mensajes. Regresamos con la información nacional e internacional.